Hola, buen día. Quería mostrar este video porque el sol en Hamburgo o en Alemania, por estos sitios, es un lujo. Cuando sale la gente, me echan la paz. Esa es la vida, es la vida, es la vida, es la vida, es la vida. Salen todos los canales, los lagos, con canoas, con padre, con botes, botes inflables. El deporte más común acá es el padel. ¿Qué cosa es un padel? Es como una tabla para usar los superes. Se puede analizar y la gente lo aprovecha para usarlo. Acá te muestro, este es un restaurante italiano y la gente es feliz en la calle por el sol y también para cuidarse. Es una terrible pandemia. Entonces, guardan distancia, no tanto, porque hay un problema. Entonces, pocas zonas personales se han contagiado y ya confían en eso, se hacen muchas pruebas. Es otro modo. Este es otro restaurante. Todo lo he hecho con cámara discreta. Porque sabes que a ellos les gustan y que les tomen fotos y que les graben cubieros. Entonces, he ido caminando, silenciosa, no he hablado. Esta es una voz en off, tranquila en mi casa. Te lo estoy describiendo. Este es otro canal, otro restaurante italiano. Y es increíble como pueden aprovechar este sol maravilloso. aquí para lauela de Pará, un poco de pocos. Ahora disfruté también de un ordinado. Y un poco de pocos son los enados son artesinales. Y eso se llama las de las placas de Molkstein, la mejor leche del mundo, que da 40 litros por día. Entonces acá la leche sobra, es muy económica, por eso que los helados también son muy económicos. Bueno, esta es una pizzería y la gente es feliz afuera, pero si quieren entrar, observa a los que entran, ahí sí tienen que usar la mascarilla. Dentro es imposible que te dejen entrar sin los mozos, porque tienen obligatoriamente un poco máscara. Este es un café, donde también el café es una maravilla, con esta leche extraordinaria, el oligo, el café macchiato, el cappuccino, son deliciosos. La gente disfruta mucho del café, no existe el café aquí, solamente lo compran en África, en Vietnam y de nuestros países, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en muchos países que producen el café. Están muchas hermosas, tranquilas, no muestran mucha piel, pero normalmente son muy elegantes al vestir, los colores son planos, se puede decir, eso es un flow con plan. Ese día que fue ayer, 16, 15 de septiembre, 30 grados, 6 y media, y ocurrece más o menos a las 9 de la noche. Oye, ese es el collar igual dicho que yo me compré, en mi casa. Autos limpios, nuevos, no dejar coches, fíjate, personas, todas, respetando su línea. La bicicleta es su línea roja, el bus a la derecha, los autos en todo el sentido, respeto total. No hay bocinas, no hay bocinas, o claxon, o corneta, como se llame tu país, dime, como se llame tu país, escríbelo. Y bueno, yo siempre digo, somos una comunidad. Oh, y ahí está el bendito padre. Y esa señora de rojo, es ya una señora de grata. Mira, parece fácil, parece fácil, pero observa. Yo decía, si alguno de nosotros nos sentamos, debitaríamos como locos. ¡Ayúdame! ¡Ay, apúrate! Ellos tranquilamente, ilusiosamente, se sientan, lo que nada, ¿no? Y este es un grupo de chicos, están tomando, bailando, les interrumpiéndose, han puesto música. Ahí sí he visto que son de varios países, ahí están hablando, ¿eh? En inglés, y trataban de hablar en castellano y me daba mucha risa porque es difícil que una persona pueda hablar perfectamente con otro. Ese es un deslizador, muchos, muchos padres. Padres lo pueden usar para, sentado, de rodillas, pero tiene un truco. No, date cuenta, si ves, las personas quieren dirigirlo dos o tres veces a un lado, dos o tres veces al otro lado. O sea, no terminan de decirlo. Son inflables, yo pensé que eran unas tablas jabónianas, pero no, se inflan y los pueden alquilar. Son una tablasabas, me comentan, ¿qué te parece, qué opinas? Son personas muy buenas, muy ordenadas, muy organizadas. Ahí están con los chicos, tomando las chicas y los niños. Son muy de verano, muy de verano, para ellos es lujo, sacan esa ropa creo que de una o dos veces al año, porque normalmente en la vida diaria, simple caminar, saco un abrigo, porque hay mucho viento. Hay gente que confunde el viento con el frío, porque hace viento, porque estamos en, se apalía al mar, al Atlántico. El mar Atlántico es uno de los más, entonces del mundo, tengo videos donde he estado en el mar Atlántico, y un deporte parecido a este del padre, pero es una pesca de cala delta, para sostener la cantidad de aire, pero es un bueno, es para que hayas, los, las los dos, caballando, o un plio, o un mal, mucho, siempre cargando una cerveza, todo poco a bitma, y la mayoría de las personas han usado por los cinco, más fácil, así es algo, la mayoría de las personas, es una gente joven, y sale a divertirse muy pocos niños muy pocos adultos y ya saben, el sol te da alegría el sol te da alegría y ya saben, el sol te da alegría yo no he visto que usan mucho por todo a pesar de que son tan blancos los chicos no se preocupan de la piel normalmente uno ya no se protege pero ellos tranquilos a los niños si Y acá todos estos productos de protección solar son una realidad muy enorme, pero en nuestro país, al menos en el Perú, son muy caros, pero acá están las fábricas, fábricas que hacen millones de pesos. Y te cuento que Hamburgo es una de las ciudades más visitadas aquí en Alemania. Porque hay diversidad de lugares para visitar, es muy turístico. Mucha gente cree que, no sé, Colonia, Ocon, es turístico, lo es, pero es muy pequeñito, no tienes mucho que visitar. Ahí el centro es la iglesia, hay unas cuantas calles, Berrín, el muro, pero no hay tanta variedad como acá en Hamburgo. En Hamburgo tienes el puerto que es maravilloso. Dentro del puerto están los depósitos del café que se llaman el Speicherstadt. Y dentro del Speicherstadt hay restaurantes italianos, unas heladerías increíbles. Está el mundo de Funderland, que es un lugar donde han hecho los hermanos gemelos, prácticamente toda Europa en miniatura. Está dentro del Speicherstadt, es increíble, tienes que visitarlo. Está el Philharmonie, es una construcción de primera, una construcción que se hizo cuando yo llegué, recién lo estaban construyendo. Y el presupuesto era de 30 millones de euros. ¿Cómo se llama este lugar? Levanta House. ¡Wow! ¡Chao! Levanta House. Levanta House.